Es absolutamente increíble que un gobierno como el gobierno del presidente López Obrador esté haciendo las funciones de policía del gobierno de los Estados Unidos. Creo que ha sido un vuelco de política migratoria totalmente en contra de lo que han sido los principios en nuestro país. Verdaderamente ver eso es sentir que nos han impuesto su política migratoria los americanos a nosotros. Me parece equivocado, me parece que estamos destruyendo todos los principios de respeto a los derechos humanos, particularmente la manera como se ha tratado a estas personas que están cruzando la frontera en este momento. No debería ser el papel de nuestro país. Lo que debería ser nuestro país, en mi opinión, es poner casas en el norte, exactamente en la frontera con Estados Unidos, en donde pudiéramos recibir a los migrantes una vez que hayan cruzado por territorio nacional, darles ahí alojamiento y en ese alojamiento poder tener a esta gente haciendo sus trámites de ingreso a los Estados Unidos.